Bien, la verdad que estamos muy felices de poder realizar la tercera edición del evento. Hay en diferentes lugares que se realizan. En el Centro Cultural José La Vía se van a dictar cuatro talleres de teatro, de diferentes técnicas, o también está, por ejemplo, el taller de Derecho Autor, para los que estén interesados, que lo da el representante provincial de Argentores. Después va a haber otro taller de la técnica de iluminación para el actor. Hay otro taller de María Di Benedetti de Buenos Aires, que es la popper de radioteatro, a dar un taller totalmente gratuito, también el José La Vía. Así que hay diferentes actividades. Está el encuentro de la Asociación Argentina de Actores. Así que, bueno, estamos felices de poder realizar todas estas actividades en el Centro Cultural. Realmente empezó siendo sede solamente San Luis Capital, con cuatro días de festival. El año siguiente fueron siete días agregando sede San Luis, La Punta y Villa Merced. Este año está Potrero, está Volcán también. Así que realmente, este año se hacen 30 funciones, 11 talleres de capacitaciones. Realmente es un mega festival, con un reconocimiento nacional del diputado de la Nación, provincial y municipal. Así que, bueno, estamos felices. Y de la sociedad también, que lo espera año tras año. Este año dura el 3, del sábado 3, al domingo 11 de junio, en donde va a haber múltiples actividades. El grupo cumple 20 años, Revenir Grupo de Teatro cumple 20 años. Así que vamos a hacer una presentación. Nos dimos un gustito de hacer una revista donde se va a presentar el sábado 3, en la inauguración del Festi. Y donde hay diferentes artículos. Es la primera revista independiente teatral cuyana que hay. Así que estamos muy felices. Hay artículos internacionales, nacionales y locales. Así que, bueno, felices. El sábado 3, en el Mauricio López, comienza en el hall del Mauricio López, con una muestra de fotografía. Después, a las 20 horas, continúa la presentación de la revista. Y a las 20.30 hay un encuentro de narradores, ahí en el hall. Y 21.30 está la función de rojos, globos rojos, en el Mauricio López. Y después nos vamos a la Varieté, en Cerrado por Derrigo, con Adriana Duributi. Así que tenemos un sábado muy intenso. Comienzan dos talleres en la mañana. Uno es en el José La Vía, así que de taller de producción y gestión teatral, que está totalmente agotado. Así que, bueno, felices. Un sábado intenso.